Lo podría haber guionizado el mismísimo Yoichi Takashi, creador de la afamada serie de manga Oliver y Benji, también conocida como Campeones. El Bélgica-Japón de este lunes lo tuvo todo como para ser considerado el mejor partido de lo que va de campeonato, los samuráis llegaron a cimentar una doble ventaja que les hizo soñar con el pase a los cuartos de final, pero los belgas despertaron a tiempo para protagonizar una remontada que les fortalece enormemente. Lo hace hasta tal punto que, a pesar de que en cuartos de final espera Brasil, se antoja una temeridad descartar por completo para el título a una selección que, en su mejor versión, es una auténtica apisonadora. De la mano de Roberto Martínez y fieles al estilo que éste impone, los Diablos Rojos completaron en los primeros 45 minutos un total de 26 acciones en el área rival. Con ello lograron el récord de un equipo en este sentido teniendo en cuenta las primeras partes de los 54 partidos vistos hasta ahora en Rusia. Fue un asedio posicional, pero con solo dos disparos a puerta, gran parte de culpa la tuvo que asar, el epicentro sobre el que flota Bélgica, estuvo vigilado muy de cerca. Para que los que han visto la serie, se escenificó lo que el mambo de Julianos le hizo a Oliver Atom en un capítulo, para los que no, la mítica imagen viralizada no hace demasiado tiempo con un Andrés Iniesta completamente rodeado de rivales. El Mundial de Takashi Inui a la postre pasó Bélgica, pero si Japón estuvo cerca de evitarlo fue gracias a Takashi Inui, la eliminación del conjunto nipón no debe hacer que caiga en el olvido de lo excepcional del campeonato que ha protagonizado el recientemente fichado por el Real Betis. Anoche, una vez más, se echó el equipo a la espalda, a lo Oliver Atom, e hizo creer en la heroica con un 0-2 más de dibujos animados que de la vida real, pero Bélgica reaccionó a tiempo. Primero Zertong quien aprovechó un error inexplicable de Japón en defensa. Luego Zeleni cumplió con eso de aparecer en los momentos clave cuando parece que ni está en el campo, y por último, un contragolpe propio de la serie animada que estamos mencionando, digno de incluir su inolvidable música, acabó en el definitivo tanto de Salih. Bélgica está en cuartos, y ahora pretende borrar Brasil de este capítulo llamado Mundial de Rusia.